Caso ULGRE a prisión Edgar Riveros por presunto soborno a López y Pirina. Al abogado, al parecer, buscaba que testimonios rendidos ante la Fiscalía fueran modificados para que no afectaran a otros implicados en los hechos delictivos detectados. Por solicitud de un fiscal adquirido a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, una juez de control y garantías de Bogotá impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario al abogado Edgar Eduardo Riveros Rey por presuntamente ofrecer dinero a dos ex directivos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastre, UNGRE, para que se retractara de varios señalamientos hechos por las irregularidades de contratación en la entidad. Por estos hechos fue imputado por el delito de soborno en la actuación penal, cargo que no fue aceptado. Los elementos de prueba obtenidos dan cuenta de que el pasado 26 de julio, Rivero Rey habría contactado al defensor del subdirector del manejo de riesgo de la UNGRE, Schneider Augusto Pinilla Álvarez, y pedido que se encontraran para que lo ayudara a concretar una negociación con la Fiscalía. De acuerdo con la Fiscalía, la primera reunión se realizó en un hotel ubicado en el barrio Salitre, en el occidente de Bogotá. En esa oportunidad, Eloy, procesado al parecer, se comprometió a entregar 3 mil millones de pesos por el 5% de un contrato que está en curso en la UNGRE. A cambio de que Pinilla Álvarez se retractara de lo dicho en la Fiscalía, y no hablara en contra de otros de los posibles involucrados en el entramado de corrupción. El 31 de julio, en un nuevo encuentro, el abogado presuntamente propuso pagar en cuotas la suma que ofrecía e indicó que se harían 350 millones de pesos de más para que Schneider Augusto Pinilla cumpliera con la devolución de los recursos apropiados irregularmente en la UNGRE, como lo propuesto en las conversaciones por la Fiscalía.